Se consiguieron datos interesantes, sobre todo comparando con la encuesta del 93. El 74% de la población le gustaría o viviría de forma independiente a la familia donde se crió. Hay una disposición de la juventud de hacer familia. Aquí, bueno, después tiene una consecuencia, ¿no? Y es el reto de cómo la Misión Vivienda atiende esta demanda de una juventud que quiere independizarse, que quiere generar familia, que quiere construir una familia, ¿no? La edad promedio para vivir o para de los que se han ya separado de su casa es 19.3 años. Además, esto es importante, en una lámina que tampoco pusimos, que es la de estudio. ¿Todo bien? Ah, bueno. Bueno, pero igualito lo digo, que es que la mayoría de los jóvenes que han dejado de estudiar, dejan de estudiar después de los 19 años. Y eso cambia radicalmente con la década de los 90, donde eran edades donde todavía no habían terminado el liceo, el bachillerato. Hoy no, hoy la edad la hemos logrado subir. El joven venezolano está estudiando más, no solamente en carreras, en matrículas, sino en tiempo de estudio durante la vida, ¿no? La edad promedio de la iniciación en el hecho amoroso es 16.1 años, en el 83% ha tenido relaciones manifiestas, haber tenido relaciones sexuales, el 17% no. Lo repetimos, la juventud venezolana hace el amor, porque a veces en esos debates hay como unos prejuicios, ¿no? No, no, mi hija no, no, sí, la juventud venezolana hace el amor. La edad promedio de inicio son los 16.1 años, ¿no? El 65% manifiesta utilizar algún método anticonceptivo. Bueno, esto es muy importante, muy positivo, pero también hay un reto grandísimo. Si la mayoría dice que hace el amor y hay un 35% que dice que no usa métodos anticonceptivos, ahí tenemos nosotros un reto inmenso para que la totalidad tenga conciencia y tenga acceso, que son dos cosas distintas, ¿no? A veces el hecho de saber que lo tengo que usar no significa que puedo usarlo por los costos, por la falsa moral que a veces tenemos, dependiendo de la edad en que se inician sexualmente. Siguiente. El 60% dice utilizar métodos anticonceptivos de barrera, preservativos, diafragmas. El 36% hormonales, pastillas, parches, inyecciones, anillo o implante. Y luego un 1% naturales, el seguimiento del ciclo menstrual, quirúrgico y dispositivos intrauterinos o aparatos. Así que la mayoría usa de barrera, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar también a trabajar ese reto que tenemos el 35%. ¿Con qué frecuencia lo utilizan? 76% de lo que utiliza, los utiliza siempre. El 16% la mayoría de las veces. Entonces, el 5% de la mitad de las veces, el 2% menos de la mitad y de lo que lo utilizan, el 1% casi nunca. O sea, de esa mayoría que usa preservativo, lo usan generalmente. Aquí llega la totalidad. Al menos, bueno, que tenga una relación estable, ¿no? ¿Tienen hijos? El 53% sí, el 47% no. La cantidad de hijos promedio por joven es de 1.7 hijos. Siguiente. La edad promedio donde se tiene un hijo en Venezuela es 19.9 años. En la encuesta del 93 era 15 años. Esto es una muestra del cambio de época indiscutible que hay. Siguiente. La relación de futuro. El 44% aspira a casarse. El 26% permanecer casado o unido. El 19% no quiere compromiso. Y la edad promedio en la que se quieren casar es a los 27.3 años. Claro, esta es una edad promedio, hombres y mujeres juntos. Cuando separamos... Paramos... Gracias.